La conclusión del partido es que el senador ha cumplido con sus deberes y sus obligaciones y obviamente la comunicación, la única comunicación con Buenos Aires que hay con respecto a este tema es que no se interfiera en las decisiones del partido. No es que ellos definen que queda en manos mía, que queda en manos de ella una decisión de esta. Pero Peluc no es ADN, Peluc es un afiliado más de ADN y las decisiones se toman en el conjunto. No es que hay una sola persona que puede tomar una decisión, sea cual sea, sea de quien sea. Para ello, quien les habla, en Nación puso a disposición su denuncia, quien le habla, por cualquier cosa que se tomara como que el partido no estuviera cumpliendo con la palabra de continuar con las obligaciones del presidente. También lo hizo el senador. No es que se presente una renuncia, porque sí. Digo, estas son conductas de personas de bien, donde si hay una duda por parte de la Nación de nuestro accionar, ellos pueden disponer de lo nuestro. Bueno, por supuesto, nos dijeron que no, que nada que ver, que eso había sido la labor parlamentaria y que no teníamos por qué denunciar a ninguno de los dos. Pero es de personas de bien tener esa conducta. Digo, por ahí se demoniza esta situación, hemos estado en silencio durante todo este tiempo porque el senador, con las personas que trabajan con él y demás, me han estado dando una mano en la ley de la ley base para su tratamiento. Es muy grande, es muy larga, había que entenderla. No es fácil interpretarla por cualquier defensa. Como ahora estamos todos abocados en ese tratamiento en el Senado, con la diferencia que ya estamos más entrenados porque sabemos de qué se trata. Acuérdense que ha tenido muchísimas modificaciones esa ley. Ya veo que iré estudiando tema a tema lo que se sumaba a lo que se restaba y demás. Dicho esto, quiero despejar cualquier duda que pudiera haber. Y la última aclaración. El senador, ese día fue un día jueves, la sesión esa, nosotros nos vinimos a San Juan y el próximo lunes habíamos acordado que, como nosotros no estamos de acuerdo en la discusión de un salario en situación como esta, él renunció a cualquier aumento que se le pudiera dar. Por ello, él este mes cobra lo mismo que cobró el mes pasado y si tenemos que seguir mostrando los recibos no va a haber ningún problema.